Música Hi que tal amigos como estamos bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos de vuelta aqui en Jubiland Y estamos aqui En un video muy especial Porque vamos a reventar Jubiland Por que? Porque nos sale de los dos huevos Que tenemos cada uno Entonces esto se nos ocurrio Después de terminar de minar Y pues vamos a ver que tal esta Pero vamos a tomar nuestros propios riesgos Vamos a reemplazar No se cuantos tenetes Ya señalamos los muros No se cuanta tenete va a ser Y vamos a salir corriendo Y pues evidentemente el que pete pierde Estan preparados compañeros? Claro que si yo voy a encender la tenete Mira 1638 bloques Estamos preparados? Carmen Dale Una Dos Ven 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 tranquilo Ven trocea que pinche tramposo wey Vamos a correr Aaaaaaah no 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 Curre 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 Punto estupido No 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 trocea que rompenlo No te rompenlo Manielo manielo por favor Manielo 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 Ostras lo que peto mil de tenete compañeros Que les parece si petamos cincuenta mil Por que? Porque nos sale de los huevos Y bueno compañeros ya estamos aqui Como pueden ver estamos reemplazando evidentemente el hacha El hacha del administrador Que? Que si el hacha magica le llamamos nosotros Exacto el hacha magica Que me la presto el administrador y vamos a picar estos diamantes Ay la puta madre Oye aquí aquí los bichos Cuidado con la TNT eh Estan preparados Todos tocando la TNT con la espalda Vengan Pero si deja de tener cuatro años cabrón Una Una Dos Y Trolleados putos Corre 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 Tranquilo te echo agua Tranquilo, cómeme el bistec Ahí estamos Ostras men Casi pillo, eh Y tú vas con armadura Mira, gracias al agua No has explotado más Allá De todo eso Qué pico estuvo, eh ¿Quieren otra carrera? Y bueno compañeros Ya estamos aquí Tres ya que se tuvo que ir Ya es bastante tarde cuando estamos grabando este video Me acaban de dar un flechazo En toda la cara Casi pillo Y esto Bien épico, evidentemente todo esto Está hecho con el Waradeed, así que no empiezo Eh, me hicimos con el Waradeed Me vale verga, me hicimos con el Waradeed Camilo, firmamos desde ahorita Que vamos a hacer historia Con el escapa de la TNT Así se va a llamar este menipo Muy bien, creo que yo voy a ser el ganador Bueno Estoy nervioso, eh Porque por ese Dejé a Dredd eso Para que los arqueros nos pudieran meter Un flechazo épico Son como Cinco mil o seis mil de TNT Esto va a petar bastante Tú lo sabes, yo lo sé ¿Estás preparado? Todos lo sabemos, men Tres Cuánto quieras Dos Uno RUN CURRE CAMILO CURRE CAMILO CURRE CAMILO CURRE CAMILO CURRE 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 OH SHIT Oh SHIT Oh SHIT Ya, ya, creo que ya nos alejamos lo suficiente Ya, ya, ya Idiota Pero yo no te mate, güey Fue la TNT que hasta a mí me pegó, güey Vean nada más Sí, sí, sí Vean nada más lo que hace La TNT, compañeros Pero la TNT es un poco chetada en el Minecraft Me han dicho, men Sí, porque no eran tantas Bueno, creo Eran como cinco mil, no más Bueno, no más, men Vean, vean, vean Vean nada más Vean nada más Bueno, no se ve ni un cagado Porque no tengo full gama Pero Vean Esto es lo que hacemos en Juviland Cuando estamos aburridos, compañeros Jugar con la varita mágica Y vean Nuestro puente ni existe Ni rastros en nuestro puente Ya, men Tu puente se había quedado muy bien Tuvimos Yo creo que tuvimos suerte de llegar, eh Ya, ya, ya Yo no sé cómo no petó ninguno Tú moriste, güey Tú moriste Ya, ya, ya A ver Y bueno, compañeros Ya estamos aquí de vuelta Como vieron Uff Qué explosión Ocasionamos, eh Qué explosión Ya, ya Pero ¿sabes con qué nos quedamos, compañero? ¿Con qué, compañero? Con esto Oh, ¿cuántos hay, men? Uno Bueno Y bueno, como pueden ver Esta es la casa de Camilo Me voy a comer Todas las chuletas en su cara Toma, compañero Agárramela Y como pueden ver Esta va a ser la casa de Camilo La verdad Es un poco Tierroso La verdad Un poco tierroso Ya, ya lo cambiaremos Pero Espero que les haya encantado este video Recuerden que nos quedamos Con el diamante de la victoria Y ese diamante Lo voy a poner en un marco, compañero Va a ser En un marco, exacto El diamante Le pones un contagio Le pones nombre Oh, cierto, cierto Se va a llamar El diamante de la victoria Porque madre mía Lo que ocasionamos Inventamos Mira, es que en este video Inventamos un nuevo modo de juego De Minecraft Inventamos el diamante de la victoria Y explotamos Un cuarto del servidor Y bueno, compañeros Ahora sí Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Recuerda que Puedes dejar tu like Y compartir este video Con todos tus amigos Y lo puedes ver Las veces que quieras Tienes los canales De todos aquí abajo En la descripción Y pues nada Yo soy SirDragon Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 ¡Gracias!